Estoy súper contento, súper animado, súper emocionado Ha llegado la primera skin de Edgar Ya está disponible, está disponible dentro del juego Y personalmente es bastante barata Solo, solo 79 gemas Fijaros aquí abajo y por supuesto vuestro youtuber favorito Está regalándola 5 sorteos aquí arriba Apuntaros, vale, 5 macro sorteos Es mañana, mañana ya se resuelve el sorteo Así que todo el mundo a apuntarse, vale A cumplir todos los requisitos que lo explico en el sorteo Así que hoy vamos a comprarla Ya sabéis que me la regaló Supercell Pero en la segunda cuenta no la tengo Y no voy a dejar pasar esta oportunidad Así que vamos con los nuevos skins de Edgar La primera en toda la historia ¡Que viva México! ¡Vamos! Me encanta Edgar Gatillo Veloz Dale like a este vídeo si a ti también te encanta Y quieres ganar ese sorteo Vale, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Gratis, dámelas Supercell, dámelas Que son para mí Ojo, 3, 3 megacajas en la cuenta pequeña Eso me gusta Hay más skins por aquí Que pronto las iremos comprando, ¿vale? Que la segunda cuenta la tengo ahí Bastante mamadísima con gemas y demás Y chicos, nueva skin Y además, fijaros lo que hay aquí Puntos de fuerza para mejorarlo Vamos a mejorarlo 1, 2, 3, 4, 5 Y el 6 Y ahora la nueva skin Está guapísima, tío Me encanta la nueva skin Ojo, Gatillo Veloz Vamos a marcar un auténtico golazo espectaculares ¡Golazos espectaculares! ¿A quién le gustan los golazos? El otro día grabé Bueno, bueno, bueno En el canal de MyJES He grabado un vídeo Bien facherito Id a verlo todo Porque madre mía ¿Qué golazo se marca MyJES? Unos golazos espectaculares Espérate que por aquí Tiene que haber alguien Espérate, espérate, espérate ¡Va, va, va! ¡Hola, Bull! ¿Dónde está la pelota? Vale, ¿mato ahí? ¿Mato allí? Bro, ya más no puedo hacer Te lo he dejado limpísimo Golazo de Aniquilo ¡Golazo, papi! Todo el mundo que se está suscribiendo en este momento Le dedico a este golazo espectacular Oye, estaba pensando yo No tengo gaches ni nada, eh Pero no me importa Vamos, sube Ya voy yo Pásala, bro Pásala, que hache ¡Pero que me da! ¡Me da! ¡Madre mía, qué golazo! No me iba ni el wifi De izquierda a derecha Tirando portería Golpea en el poste Y entra ¡Golazo! Después de esos golazos espectaculares Vamos a jugar en solo ¡Supervivencia! Ya sabéis que me encanta Ojito, Jackie ¿Entrará por aquí? Parece que no Y por aquí vendrá alguien Vale, una Shelly Una Shelly y un Bull ¡Un Bull! ¡Cuidado! ¿Vale? ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Un tiro más! ¡Bien! ¡Madre mía! Me quedé sin básicos Pasé un poco de miedo, eh Pasé un poco de miedo Un Bull de cerca Me deletea rápido Vale, no voy a utilizar el... No voy a utilizar... Bueno, gaches no tengo Iba a decir No voy a utilizar el gaches Porque tengo la super Pero bueno, no voy a utilizar la super Porque Sinceramente Lo que a mí me mola Vale, rápido, rápido, rápido Mirad lo que le voy a hacer a Anita ¡Tres, dos, uno! ¡Wiii! ¡Va! Gracias por abrirme la caja, Anita ¡Ya está! Solamente queda una persona, chicos ¿Dónde estará? Me voy a poner mamadísimo ¡Scar! 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 ¡Ojo! Vale, el oso Que vaya por Carl Buenísimo, hermano Pero si lo va a matar Vale, vale Yo me hago esta caja Me hago también al oso ¿Qué hacemos con Carl? Lo matamos ¡Oh! ¿Esto qué es? Para mí Madre mía Me estoy poniendo mamadísimo Me estoy poniendo mamadísimo Venga, vamos a dejar ya la broma, chicos Matemos Victoria Dame las copitas Que quiero seguir subiendo copitas Por cierto Estoy consiguiendo en esta cuenta Muchas curiosidades Enigmas Lo estoy descubriendo ¿Vale? El otro día, por ejemplo Descubrir qué pasa Si desbloquea a Dynamite Ya teniéndolo Porque en esta cuenta Lo conseguí En un desafío brutal O sea que Increíble el vídeo No me imaginaba Que iba a pasar eso Cuando ya tenía Dynamite O sea, Supercell Fue un poco nefasto ¡Nefacto! Ese vídeo Muy desilusionado Si os digo la verdad Muy desilusionado ¡Pa, pa, 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 pa De tricho, de tricho Dame el balón No lo dire De tricho De tricho ¡Balón! ¡No! No me lo creo Casi marco Izquierda, derecha, derecha, izquierda Y otro golazo De Papi Aniquilo ¡Qué bonito! La verdad es que no he visto a mi equipo Ahí estamos Ahí estamos Quiero marcar de tricho Quiero marcar de tricho Dame el balón Dame el balón Dame el balón El tricho, el tricho El tricho De Aniquilo Se lo dedico a todo mi gente Se lo dedico Ahí estamos mi afición Aquí os llevo en el page Ojo que he subido nivel Nivel 29 en esta cuenta En la otra cuenta soy más del nivel 200 Locuras increíbles chicos Porque estamos mamadísimos Venga vamos let's go Con una Amber en el equipo Me gusta, me gusta, me gusta Vale veamos, ahí dispara, bonito Hola Carl, que tal está usted Vale, por aquí aparecerá alguien El primo, voy rápido arriba, pásala Bueno marca tú, marca tú Te dejo marcar Bien, bien hecho Podría haberla pasado una asistencia bastante guapa Y yo me he desmarcado Pero claro, nadie me quiso pasar la pelota Pásame Coge la pelota Uy madre mía, la estaba liando ya pardísima Golazo de joven mamá ¿Jueven mamá? ¿Eso es italiano? ¿Qué pasa mamá? Venga chicos Por todas las mamacitas y los papacitos Que están viendo este vídeo Os quiero Vale, aquí tenemos El primo Paul Poco ¿Yo dónde estoy? La derecha, ¿no? Pues voy por la derecha De tranquileo Vale, vale Coge el balón, coge el balón tú He visto a poco Pásalo bro, pásalo Oh No sabía que le iba a pasar No sabía que le iba a pasar Corre, pásalo bro El poco te va a dar par pelo Espérate Ya mato yo al poco ¡Rápido! ¡Ya! ¡Sí! Somos los mejores Somos imparables Dios Estamos durísimos chicos Ahora todos juntitos Rápido El ataque combinado ¡Pah! 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 ¡Madre mía! ¡Cómo las gasto Anikilo! ¡Y papá! ¡Uh! ¡Uy! ¡Casi! El primo se tiró La primera vez que muero En todo el vídeo Casi marco de tricho A ver El tricho ese Realmente no es un tricho Es simplemente Un... Nada Es... Un rebote No es un tricho Ni nada El otro se ha estado más guapo ¡Rápido! ¡Pah! ¡Pah! Coge el balón por aquí Me voy por aquí Me voy por allá ¡Y cuidado! Venía vol corriendo Me ha asustado Me ha asustado Lo prometo Me ha asustado y todo Vale ¿Qué más? ¿Qué más le damos? ¿Qué más le damos? Le damos Caza estelar Esto que es atraco Atrapa gemas Subvivencia que me gusta mucho Y zip zap Zip zap En noqueo Zip zap Venga Vamos por ello Zip zap zap Venga A ver Vale Pues me meto en un teletransporte Y a darle caña Yo que Yo creo que el teletransporte amarillo Es el teletransporte De la De la muerte Se fue un poco tío Me echa muscó Me echa muscó el ataque ¿La doble? La doble La doble de aniquilo ¿La triple? ¿La triple? No Lo mató ese estú Ay casi Vale Me voy a concentrar Quiero hacer la triple Let's go Let's go Let's go Si hago la triple Todo el mundo suscribiéndose ¿Salgo? No te vayas Hombre Vale He matado al primero No Lo mató otra vez El estú Pero que le pasa Que pesado Me he hecho la doble Ah Pues media suscripción Ja Vale Otra más Otra más Otra más Con la nueva skin Gatillo valor Oye Y cuando muere Vamos a perder en supervivencia Vamos a perder en supervivencia Que pasa cuando Cuando no gana Que pasa La derrota Que hace esta skin Cuando pierde Eso es una gran pregunta Vale Veamos Poco me pueden matar O me mata la tormenta Poco Una Dos Tres Venga un tiro más Un tiro más Un tiro más Si Vamos a ver lo que sucede Que cara pone Que hace Oh Le han disparado en el pecho Que guapa la animación Y está viva Está viva La bufanda Y le dice Oye Que H bro Están muertos Que chula tío Bueno pues la primera skin De Edgar Ya la tengo en las dos cuentas La primera Me la regaló supercel Y yo la estoy regalando a vosotros Y la segunda Pues también la hemos pillado Muy chula la skin Me gusta mucho Muy muy top Y ya sabéis chicos Dejad un like Si queréis ganar ese sorteo Yo por ahora me despido Y esto ha sido Brolstar con Anikilo Aquí arriba El botón de suscribirse Y aquí El vídeo Para participar en el sorteo Así que pinchan en el Y por supuesto Sigue entreteniéndote Con los mejores vídeos De Brolstar Chau